Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marco Aurelio. Él sería un destacable emperador del Imperio Romano que formaría parte de la etapa conocida como los Cinco Grandes Emperadores y sería un hombre muy apreciado por su pueblo. Además, desde una de las figuras más destacables de la filosofía estoica, signo emperador completamente entregado al conocimiento. Esta biografía es realizada por petición de Angie Caos, Dali Blue, Ulpiano Jaquez, Liliana Fuentes y Cecilia Hernández. Marco Anio Vero, posteriormente conocido como Marco Aurelio Antonino, nació el 26 de abril del año 121, en Lacia de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Fue hijo del político romano Marco Anio Vero y de la esposa de éste, una noble romana llamada Tomicia Lucila. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Marco Aurelio y Ania Cornificia Faustina. La familia de su padre era Losania, una de las familias plebeyas más antiguas de Roma, y una de sus ramas se acabaron instalando en la península ibérica. Pese al origen plebeyo de Losania, éstos llegan a tener destacados miembros dentro de la familia, llegando a ser varios de ellos nombrados senador e incluso patricios. Además de que Marco Aurelio estaba emparentado con la dinastía Antonina, gracias a su abuela paterna, una dama romana llamada Rupilia Faustina. En cambio, su madre, Tomicia Lucila, era una rica noble que había heredad una gran fortuna, además de una fábrica de tejas y de ladrillos enlace de Roma, que en su día proporcionó el material necesario para poder construir alguno de los grandes monumentos que aún se conservan en Roma, como por ejemplo el Coliseo. Hacia el año 124 falleció su padre, el político Marco Aurelio Vero, y su madre, Tomicia Lucila, no se volvería a casar. Por esta razón, la familia pasaría a estar bajo el cuidado de su abuelo paterno. El niño apenas pasaría tiempo junto a su madre, algo que era bastante normal en la época y entre las personas de su misma posición, siendo criado principalmente por una serie de niñeras y de criadas, además de ser criado por su familia paterna. Aunque Marco Aurelio siempre guardó un buen recuerdo de su progenitora, considerándola una mujer piadosa y generosa. El niño vivió rodeado de todo tipo de lujos y de comodidades, además de estar muy unido a su abuelo paterno, Marco Anio Vero, quien ejercería una gran influencia sobre él y le enseñó a controlar su mal genio. Marco Aurelio recién a buena educación. Uno de sus tutores sería el filósofo Diogneto, quien le enseñaría filosofía, lógica y el uso de la razón, además de que le debió su formación literaria al gramático Alejandro Di Cotineo. Gracias a la influencia de sus tutores, el muchacho empezó a asistir a las charlas que impartían distintos filósofos de su tiempo, aunque también mostró interés por el deporte, llegando a practicar boxeo y lucha libre durante su adolescencia, aparte de aprender a luchar con armadura y el uso de distintas armas. Hacia finales del año 136, el emperador Adriano estuvo a punto de fallecer a causa de una hemorragia, así que éste empezó a buscar a su sucesor, eligiendo en un principio al noble romano Lucio Helio César. Para entonces, Marco Aurelio ya conocía al emperador Adriano, el cual sentía cierta simpatía hacia el muchacho y le llamaba cariñosamente Perissimus, que significa algo así como el honesto. Al contar con el afecto del emperador, Marco Aurelio fue comprometido con la hija de Lucio Helio César, una joven llamada Ceyonia Fabia, pero ese matrimonio no seguiría a celebrar debido a que el padre de su prometida falleció a primeros el año 138. Al quedarse el emperador Adriano sin sucesor, decidió buscar un nuevo heredero, siendo elegido Aurelio Antonino, quien pasaría a ser conocido posteriormente como el emperador Antonino Pío. Uno de los requisitos para ser elegido como el nuevo sucesor del emperador Adriano, es que Antonino Pío adoptase a Marco Aurelio y a Lucio Vero, hijo del fallecido Lucio Helio César, pasándose a formar parte de la dinastía Antonina. Gracias al aprecio que el emperador Adriano sentía por el muchacho, él empezó a escalar puestos dentro de la sociedad y de la política romana, recibiendo un puesto como cuestor a una edad muy temprana. Aunque se sabe que a Marco Aurelio no le simpatizaba el hecho de desempeñar una carrera política y hubiese preferido seguir estudiando. En el verano del año 138 falleció el emperador Adriano a causa de un edema pulmonar, así que Antonino Pío se convirtió en nuevo emperador del imperio romano. Al ser el hijo adoptivo del nuevo emperador, se le propuso al joven el poder cancelar su compromiso con Ceyonia Fabia y casarse con Faustina la menor, que era hija de Antonino Pío. Esto sería aceptado por Marco Aurelio, debido a que Faustina era considerada como una jovencita muy hermosa, quedando así a la pareja oficialmente comprometida. El joven sería nombrado como cónsul en el año 140, cuando tan solo tenía 19 años de edad, además de ser reconocido como el heredero de su padre adoptivo. Por esta razón, el emperador Antonino Pío le entregó el palacio de Domus Tiberiana. Sus funciones como cuestor y cónsul resultaron ser muy aburridas para el joven, cansándose de estar constantemente leyendo las cartas y los largos documentos que le enviaban al emperador. Se sabe que Marco Aurelio tenía una salud un tanto débil y sufrió de varias enfermedades a lo largo de su vida. Pero pese a esto y lo aburrido que le parecían sus tareas, él seguiría ejerciendo sus funciones, siendo admirado por ser un joven muy trabajador. En el año 145, fue nombrado por segunda vez como cónsul y en aquel mismo año se casó con su prometida Faustina la menor. Para entonces, ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión y ella unos 15. La pareja pronto empecé a traer a sus hijos al mundo. En el año 147, nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Ania Aurelia Galeria Faustina. Esta llegaría a ser madre de la futura emperatriz romana consorte, Ania Faustina, que sería una de las esposas del emperador Helio Gábalo. En el año 148 nacieron dos mellizos, un niño que falleció durante la infancia y una niña llamada Lucila, que llegaría a ser emperatriz romana consorte al casarse con su tío, el emperador Lucio Vero. Tras el nacimiento en los mellizos, el matrimonio tuvo cuatro hijos más, que fallecieron durante la infancia. En el año 159, nació Aurelia Fádela, que sería una distinguida dama romana. En el año 160, nació Cornificia, que sería otra notable dama romana. En el año 161 nacieron gemelos, Tito Aurelio, que murió durante la infancia, y Lucio Aurelio Cómodo, que llegaría a ser emperador del imperio romano. En el año 162, nació Marco Año Vero, pero este falleció durante la infancia. Y en el año 170, nació Vivia Aurelia Sabina, que sería una distinguida dama romana. El matrimonio tuvo un total de trece hijos en común. Según iban llegando sus hijos al mundo, Marco Aurelio empezó a alejarse de los estudios y se mostraría algo triste por ello, ya que no podía continuar con su formación ni asistir a las conferencias o debates, aunque sí seguiría manteniendo contacto con sus tutores. En el año 161, su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, empezó a sufrir de una serie de problemas de salud, y éste dudaba si nombrara a sus dos hijos adoptivos como herederos, debido a que ambos eran muy diferentes entre sí. Marco Aurelio era un hombre más tranquilo que amaba el conocimiento, mientras que Lucio Vero era más activo, siendo un gran apasionado de los deportes y de las diversiones. Por esta razón, el emperador finalmente decidió elegir a Marco Aurelio como su único heredero, ya que se sabe que entre padre e hijo existe una gran admiración mutua. El 7 de marzo del año 161 falleció el emperador Antonino Pío, así que Marco Aurelio fue elegido por el senado romano como el nuevo emperador del imperio romano. El nuevo emperador no se sentía cómodo con la decisión que había tomado su fallecido padre adoptivo, y pensaba que las ideas del fallecido emperador Adriano es que tanto él como Lucio Vero fuesen emperadores romanos. Por esta razón, se negaría a ser el único emperador, y le entregaría a su hermano adoptivo el título de Augusto, siendo la primera vez que en el imperio romano existían dos coemperadores. Marco Aurelio exigió al senado que ambos emperadores recibiesen el mismo trato, pese a que él tenía más poder que Lucio Vero, algo que sería aceptado tanto por el senado como por su hermano. Incluso para fortalecer los lazos entre ambos hermanos y como emperadores, Marco Aurelio le entregó a Lucio Vero la mano de su hija Lucila. Los nuevos emperadores gobernarían en plena armonía, y el inicio de su reinado sería conservado como un periodo de paz, donde el pueblo podía expresarse libremente y exponer públicamente sus quejas sin miedo a represalias o a ser ejecutados. Unos meses después de ser elegido como coemperadores, el río Tíber se desbordó y ocasionó que una buena parte del ganado muriese ahogado, provocando por ello una gran hambruna en la ciudad de Roma. Ante esta situación, ambos emperadores se pusieron manos a la obra para ayudar al pueblo hambriento, que sería abastecido con grano que fue traído desde otros puntos del imperio. Los primeros años de su gobernación fueron muy tranquilos, y Marco Aurelio pudo centrarse de nuevo en sus estudios, además de que fue muy querido por su pueblo, siendo conservado en todo momento como un gobernante muy justo. El emperador llevaría a cabo una serie de cambios dentro de la administración del imperio, entregando los cargos de funcionarios a personas que realmente estaban capacitadas para ello, y apartaría de tales funciones a los hombres que solo ocupaban aquellos puestos por ser miembros de destacadas familias nobles, o por poseer numerosas riquezas. Marco Aurelio también realizó importantes cambios sociales, estableciendo que todo romano tenía que inscribir a sus hijos recién nacidos en el registro civil. También prohibió que se distribuyesen panfletos para dañar la imagen de una persona o de una familia, y prohibiría los juicios públicos. Además de intentar establecer unas leyes y unos juicios más justos para el pueblo. El emperador prohibió la tortura dentro de sus dominios, aunque tan solo los esclavos podrían ser torturados si realmente existe una razón de peso para ello, y bajo la aprobación de las autoridades. También prohibió la venta de esclavos. El gobernante también apostaría por la liberación de los esclavos y por los hombres libres, además de que se preocuparía mucho por los huérfanos. Marco Aurelio intentó mantener dentro de su imperio un comercio justo, persiguiendo la corrupción y poniendo límites a los prestamistas. También revalorizó la moneda tras sufrir esta una gran caída a causa de las guerras que estaba librando el imperio. Además de invertir parte del dinero recaudado en reconstruir casas y los edificios que se encontraron en mal estado. Aparte de realizar mejoras en la red de carreteras, mejorándose el comercio y la comunicación entre pueblos, además de la defensa del imperio. Mientras Marco Aurelio se centraba en cada uno de estos puntos, su hermano se ocuparía de los asuntos militares, centrándose en la campaña parta de Lucio Vero, también conocida como la Guerra Romano Parta, ganándose este una buena fama como líder militar. Además de que sus triunfos militares fueron celebrados con grandes festejos en la ciudad de Roma, cuando tales campañas finalizaron en el año 166. Mientras su hermano libraba tales conflictos, Marco Aurelio se interesó por ampliar las rutas comerciales del Imperio Romano, llegando a establecer una red comercial con el Imperio Chino, donde se comerciaría con seda y con el vidrio romano, entre otras cosas. Tras librarse la Guerra Romano Parta, el Imperio Romano se enfrentaría a un nuevo problema al surgir una serie de conflictos con las tribus germanas, surgiendo así las guerras marcomanas. Además, te quedarían pie a las conocidas invasiones bárbaras, que serían migraciones por parte de los pueblos germanos y de los hunos por el Imperio Romano, algo que ocasionaría durante siglos una serie de conflictos. El emperador no solo tuvo que hacer frente a los conflictos que iban surgiendo dentro de su imperio, sino que también tuvo que lidiar con una terrible epidemia que trajo consigo el ejército romano al regresar de la Guerra Romano Parta, siendo conocida esta epidemia como la Peste de Antonino. Aunque se cree que la enfermedad que estuvo detrás de la muerte de millones de personas y que redujo drásticamente a la población del Imperio Romano, fue tal vez la viruela o el sarampión. Marco Aurelio no ganaría para disgustos, ya que en el año 169 falleció su hermano adoptivo y su cogobernante, Lucio Vero, a causa de un terreno cerebral, quedándose así solo ante todos los problemas que estaban afectando al imperio, lidiando con epidemias, con conflictos contra los pueblos del norte y con una serie de rebeliones que surgieron en Egipto y en Siria. Durante sus últimos años de reinado, Marco Aurelio pasó mucho tiempo en la frontera norte de su imperio, donde seguiría muy de cerca los conflictos que se estaban librando contra los pueblos germanos. También dedicaría tiempo a la escritura, llegando a escribir alguno de sus manuscritos, además de mostrar interés por visitar las provincias orientales del Imperio Romano, realizando este viaje junto a su esposa Faustina y su hijo Cómodo. Pero su mujer acabaría falleciendo a su paso por la región de Cappadocia, en la actual Turquía. Una vez finalizado su largo viaje por las provincias orientales y por Asia Menor, el emperador deseó nombrar a su hijo Cómodo como su cogobernante en el año 176, entregándole hacia el cargo de Augusto. Tras regresar a Roma, Marco Aurelio se centró en la administración de su imperio y continuaría lidiando con los pueblos germanos, consiguiendo en aquel mismo año una gran victoria en la frontera natural que proporcionaba el río Danubio. Pese a conseguir esta victoria y establecer una tregua con los pueblos germanos, no tardaría mucho en surgir nuevos conflictos con los pueblos del norte, así que el emperador marchó hacia la frontera del Danubio para atender personalmente tales enfrentamientos. Marco Aurelio y su ejército consiguieron grandes éxitos militares, donde obtuvieron la oportunidad de anexionar algunas poblaciones germanas a su vasto imperio. Pero en el año 180, el emperador cayó gravemente enfermo del estómago y su salud se debilitaría demasiado, viéndose obligado a consumir brebajes elaborados con opio para así aliviar sus dolencias. Finalmente, Marco Aurelio acabará falleciendo a causa de sus dolencias estomacales el 17 de marzo del año 180 a los 58 años de edad en el campamento romano de Vindobona, actualmente conocida como la ciudad de Viena, en Austria. Aunque otra versión sugiere que pudo haber fallecido en el campamento romano de Sirmio, actualmente conocida como la ciudad Semska Mitrovica, en Serbia. Según se cuenta, el emperador notaba que su fin estaba muy cerca e hizo llamar a su hijo cómodo, al cual le hizo prometer que pusiese fin a aquellos conflictos de una manera honorable. Durante sus últimos días de vida, Marco Aurelio estuvo acompañado por su hijo, por sus amistades que se encontraban acompañándole en el frente y por distintos soldados que quisieron despedirse de él. El emperador permaneció por siete días en su lecho de muerte hasta que su salud empeoró notablemente y ordenó que su hijo abandonase la estancia ya que no quería contagiarle de la supuesta enfermedad que tenía. Después se echaría a dormir debido a que se encontraba muy cansado y falleció en aquella misma noche de una manera tranquila. El cuerpo del emperador sería incinerado y sus cenizas fueron colocadas en el mausoleo de italiano, conocido también como el castillo de San Angelo, en Roma, en Italia. Marco Aurelio formaría parte de la conocida etapa de los cinco buenos emperadores y es considerado como uno de los mejores gobernantes que tuvo el imperio romano, al menos en temas sociales y arquitectónicos, ya que él no se centró en realizar grandes monumentos y palacios para demostrar el poder del imperio, sino que llevaría a cabo proyectos urbanísticos que consisten en mejorar las casas y los edificios públicos que se encontraron en mal estado. Además de desempeñar una serie de políticas que mejoraría la calidad de vida del pueblo romano, entregándoles más derechos y libertades, especialmente a los esclavos. Él sería un emperador completamente entregado al conocimiento, por ello dedicó parte de su vida a los estudios, convirtiéndose en una de las principales figuras de la filosofía estoica, además de que escribiría algunos manuscritos, siendo su escrito titulado a meditaciones su gran obra maestra. Marco Aurelio marcó una serie de cambios dentro del imperio, como por ejemplo el que gobernase en dos emperadores a la vez como cogobernantes, algo que sería puesto en práctica por sus sucesores. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del emperador Marco Aurelio. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer un ruzón demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Sergio Bárcena, Paola Ahumada, Emely Galarce, Ami López, Héctor Luis, Moisés Castillo y Kev del Fénix. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!